qué tal amigos aquí les enseñará a revisar los niveles o dónde van más bien los aditamentos aquí tenemos lo que es la bayoneta del aceite de una kia sport es año 2020 en seguida tenemos lo que es el tapón del aceite aquí se le echa el aceite y nos dice qué tipo de densidad de aceite se le debe de echar normalmente estas unidades llevan 5 w 30 aquí está el depósito de lo que es el limpia para brisas ahí se le echa cuando ya no tiene este es el depósito aquí tenemos lo que es el depósito del anticongelante normalmente tiene máximos y mínimos ahí se ven letras negras máximos y mínimos este es el tapón del depósito del anticongelante se debe checar cuando esté en frío con cuidado amigos por seguridad en frío para que no vaya a ocurrir alguna desgracia aquí están máximos y mínimos de lo que es el nivel del anticongelante enseguida tenemos lo que es el depósito de litio de freno normal que acá que lleva un 24 ese es el tapón también tiene lo que son niveles máximos y mínimos aquí estamos está en el máximo abajo es el mínimo aquí está y ahí se es donde se le pone lo que es el líquido de freno se quita el tapón citó para poder realizar lo que es el cambio de líquido de frenos o agregar líquido de frenos es que falta ese momento es una que es portes año 2020